Hacia arriba, hacia arriba, cuidado con el brazo, cuidado con el brazo, que vaya al brazo al pueblo. Sal, sal por tu pierna, José. José, vuelta por el brazo, una entrada, va a que sale. José, vuelta, una entrada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, no pasa nada, vamos por el siguiente, venga! ¡Que se puede, que se puede!